Siphon, this is hard Todo el día te podría hablar Todo el día te podría comentar Lo que provoca en mí Tu belleza Todo el día te podría hablar Todo el día te podría comentar Lo que eres para mí Mi Daniela No tiene sentido Si no escucho tu respiro Si no escucho tu latido Escuchando mi latido Se me acelera el corazón Cada vez que te escucho mi amor No contengo la emoción De tanto olor Venla Desfrútala Desfrútala Cada emoción Venla Venla Desfrútala Desfrútala Mi corazón No hay nadie como tú 20-24 Ma mente MC Gua No hay nadie como tú La emoción No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Minas